Buenas amigos, seguimos adelante con esta nueva temporada y con un código de avería para este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera Vaxi Roca Victoria Condens. Como sabéis, esta caldera tiene una peculiaridad, es que tiene primero un grupo asignado de errores o de códigos de avería y dentro de ese grupo el código específico. Bien, pues dicho esto vamos a hablar de qué grupo, del H02 y de qué código, del 03, el código específico 03. ¿Qué nos está pasando? Bueno, es algo parecido al H0202. Estamos teniendo un problema de parámetros en la configuración de CN1, CN2, pero en esta ocasión no es que no tengamos los parámetros introducidos, sino que los hemos introducido incorrectamente. Bueno, pues empezamos de nuevo y ponemos los parámetros, CN1, CN2, correctamente, y se nos solucionará este problema. H0203. Chao.